...nuestro amor contigo, y hay más por venir. Esas fueron las palabras de amor mostradas esta mañana por parte de mujeres y hombres uniformados en el primer día de clases del hijo de uno de sus hermanos en armas. Así es, Daisy, se hicieron presentes de gran manera escoltando al hijo del oficial Espiricueta, quien fue asesinado el pasado mes de junio en cumplimiento de su deber. Nuestra compañera Ana Paulina Marín se encuentra con los detalles. El día de hoy, el hijo de Espiricueta pudo darse cuenta de qué tan grande es su familia. Parecía como un mar azul. Las agencias estaban presentes con el único objetivo de encaminar a este joven en su primer día de clases. Este es Joaquín Espiricueta en su primer día de escuela. Él está de regreso luego que a su padre le quitaran la vida en cumplimiento de la ley. Él va a tener muchas figuras paternas y él les va a tener de por vida. El valle es un lugar muy especial. Hay mucha gente que está presente dándole muestras de amor. Luego de haber fallecido en junio, los mejores amigos de Espiricueta hicieron la promesa de encaminar a su hijo el primer día de clases. Esa promesa se cumplió el día de hoy. Joaquín, desde hace varios días te hemos estado diciendo que estamos solo a una llamada de distancia para ayudarte en lo que necesitas. Esa es una promesa que se escuchó en todo el valle, no solo por parte de los oficiales, sino también por parte de los maestros de Joaquín. Con tan solo para ver el nivel de apoyo de la comunidad y los compañeros oficiales del padre de Joaquín, y lo mucho que lo están apoyando, es increíble. También el asegurar de que McAllen ISD y Katie Middle School ofrecerán nuestro apoyo no solo académica, sino socialmente y emocionalmente. El jefe de policía de Misión asegura que esta no va a ser la última vez que se alinearán para brindarle apoyo al hijo de un héroe. Sabes que hay un montón de primicias para Joaquín y todavía hay un montón de primicias para Brianna, su hija. Como organización es muy importante que nosotros estemos presentes en las cosas importantes. Continuaremos con eso a medida que avancemos. Ha sido un momento difícil para nosotros y ha pasado por un proceso de curación. Y esto es parte de ese proceso de curación. El jefe hace una promesa y dice que él no está solo, ya que esa promesa es verdadera y viene de parte de cada elemento para los hijos de los oficiales caídos en el cumplimiento de la ley. Domínguez, jefe de policía de Misión, dice que estará presente en el primer juego de fútbol a finales de septiembre. En el estudio de Somos el Valle, Ana Paulina Marín, Noticias a las 9.